Sue y el abominable hombre de las nieves ¿Qué pasa, Pock? ¡Mira, abuelo! ¡Ha dejado de nevar! ¡Puedo salir a jugar fuera! ¡Por supuesto, Sue! ¡Pero primero vas a tener que abrigarte bien! ¡Estupendo! ¡Esto es precioso! ¡Qué divertido! ¡Nuestra casa parece de azúcar glas! ¡Es verdad! Tiene tan buena pinta que dan ganas de comerse. ¡Mira, abuelo! Tus huellas son muy grandes comparadas con las mías. ¡Oh, es cierto! Sería imposible que nos confundiesen. ¿Y esas? ¿Quién crees que las ha dejado? No lo sé. Son pequeñísimas. ¿Qué? ¿Las seguimos? ¡Oh, buena idea! Las huellas acaban aquí. ¡Pock! ¡Esas huellas eran tuyas! Parece que a Pock le gusta la nieve tanto como a ti. ¿Podemos buscar más huellas que seguir? ¡De acuerdo! Pero los auténticos rastreadores tienen un equipo especial. ¡Vamos a buscarlo! ¡Veamos dónde habré puesto el metro! ¡Estoy seguro de que lo dejé por aquí! ¡Buen trabajo, Pock! ¡Has encontrado el metro! Creo que ya lo tenemos todo. El metro, los prismáticos, la libreta, el lápiz... ¿Para qué es este libro? Esto es una enciclopedia animal y nos ayudará a reconocer las huellas. ¡Es una idea estupenda, abuelo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Es un animal de tres patas? ¡Mmm! ¡Qué descubrimiento más raro! Lo primero es medirlas. Oh, son más o menos del tamaño de mis huellas. Sí, salvo porque hay una más. Bien pensado, Sue. Consultaré la enciclopedia de animales. La tercera huella es realmente muy pequeña. ¡Ah, no encuentro ningún animal de tres patas! ¡Hola, pareja! ¿Lo pasáis bien con la nieve? ¡Sí, bisabuela! ¡Pues claro! ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? No era una tercera pata. ¡Era el bastón de la bisabuela! Nunca la habríamos encontrado en la enciclopedia, ¿verdad? ¡Uh! Parece que Poca ha encontrado algo. Son del mismo tamaño de mis huellas. Pero no hemos pasado por aquí. ¡Veamos a dónde van! ¡Venga, abuelo! ¿De quién podrán ser estas huellas? ¡Ya sé! Son de Elsie. Ella es la única que pasa por aquí. Quizá tengas razón. Iré a comprobarlo. Está bien, Sue. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! Te he buscado por todas partes. ¡Mira mi muñeca de nieve! ¡Qué guay! ¡Te ha quedado genial! Pero qué muñeco de nieve más bonito. ¿Lo has hecho tú solita? Mi madre me ha ayudado. ¿Dónde estabas? El abuelo y yo somos rastreadores. ¿Y eso qué es? Seguimos las huellas que encontramos en la nieve para descubrir a quién pertenecen. Así es como te hemos encontrado. Parece divertido. ¿Puedo ser rastreadora yo también? Pues claro. Pero por aquí no hay huellas que seguir. ¿Y si salimos a la calle? Seguro que encontraremos alguna. ¡Mira de esas! Tienen una forma muy rara. ¿Qué animal puede tener los pies tan grandes? Vaya. Lo cierto es que no tengo ni idea. Será mejor medirlas. ¡Caramba! Son el doble de grandes que las del abuelo. Tienen que ser de un gigante. Hasta las huellas de un oso son más pequeñas. ¿Qué tal si seguimos su rastro para ver quién las ha dejado? Se fue por ahí. Quizá la señora Sully lo ha visto. Hola, señora Sully. Hola, niños. Estamos siguiendo estas huellas. ¿Ha visto quién las ha dejado? Ah, sí. Ha pasado hace unos minutos. ¿Lo dice en serio? ¿Y qué aspecto tenía? El caso es que no le he visto bien por culpa de la niebla. ¿Era grande? Sí. Tenía los pies muy grandes y caminaba de una forma rara. ¿Recuerda alguna cosa más? Parecía fuerte. Y yo estaba cubierto de un pelo blanco largo. Ya está. Terminado. Ya sé lo que es. Lo he visto en la tele. Es el abominable hombre de las nieves. El abominable hombre de las nieves. Tenemos que encontrarlo. Pongámonos a trabajar antes de que perdamos su rastro. Gracias, señora Sully. ¡Hasta luego! ¡Chao! Oh, hemos perdido el rastro. El viento ha cubierto las huellas con la nieve. ¡Oh, no! ¿Y dónde estará el abominable hombre de las nieves? Seguiremos por ahí. Con un poco de suerte volveremos a encontrarlo. ¡Mira, Elsie! Hemos encontrado el rastro otra vez. El abominable hombre de las nieves ha pasado por aquí. Y parece que ha entrado en la tienda. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacéis en la calle con este frío? Buscamos al abominable hombre de las nieves. ¿Le has visto? ¿El abominable hombre de las nieves? Tiene este aspecto. Si hubiese visto una criatura así, me acordaría. Pero estábamos seguros de que había entrado en la tienda. Sí, sus huellas están en la puerta. Tal vez ha pasado por la tienda, pero no ha entrado aquí. Volvamos fuera, niños. Puede que aún ande por ahí. ¿Habéis oído eso? ¿Será el abominable hombre de las nieves? Abuelo, los prismáticos. ¡Allí! ¡Está allí! ¡Rápido! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡El abominable hombre de las nieves ha pasado por aquí! Y muchas veces, además. ¡Oh, no! ¡Ha revuelto la tienda del señor Zoe! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¿Señor Zoe? Lo siento. Me he resbalado. Otra vez. Hola, señor Shogui. ¡Hola! Caminar con raquetas es más difícil de lo que parece. Vaya, se parecen a las huellas que hemos estado siguiendo. Todavía no he tenido tiempo de ordenar la tienda. He estado repartiendo los pedidos a pie. No me diga. ¿Ahora hace repartos? Sí. Con tanta nieve a la gente le cuesta venir a hacer la compra. Por cierto, ¿la bisabuela ha recibido la leche? Oh, sí, sí. Gracias. El abominable hombre de las nieves era usted. ¡Ja! ¿Me habéis pillado? ¿Y sabéis qué come el abominable hombre de las nieves? Ah, no. Yogur helado y sorbete de fresa. ¡Qué rico! ¡Tengo tanta hambre como un abominable hombre de las nieves! Su y la caja misteriosa. ¡Sí! ¡Soy el campeón del mundo! ¡Soy el corredor más rápido! ¡Yo soy el campeón de todas las carreras! ¡Espera! ¡Yo soy el campeón de todo el universo! ¡Hola, Chuu! ¡Hola, Zack! ¡Hola, Elsie! ¡Mirad lo que tengo! ¡Oh! ¿Es un regalo? ¡No! ¡Es una caja misteriosa! ¡Vaya, una caja misteriosa! ¿Qué es una caja misteriosa? ¡Es una sorpresa! ¿Y qué hay dentro? ¡Dinoslo anda, Elsie, por favor! ¡No! ¡Es una sorpresa! ¡Genial! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Pues sorpréndenos! ¿Qué hay dentro? Tendréis que adivinarlo. ¿De verdad? ¡Sí! Podéis hacer diez preguntas y no la abriremos hasta que las hayáis hecho todas, ¿vale? Vale, de acuerdo. A ver, entonces... ¿Es un juguete? No, no es un juguete. ¡Ya sé! ¡Es un monstruo baboso del planeta Kark! ¡Cuidado! ¡Estáis asustando a Puck! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo siento, Puck! Pues entonces es... ¡Elsie! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya voy, mamá! ¡Tengo que irme! ¿Preparado para otra carrera? ¡Vale! ¡Y esta vez voy a ganarte! ¿Ah? ¿Qué pasa, Puck? ¡Espera! ¡Elsie se ha dejado su caja misteriosa! ¡Oh, sí! Será mejor que se la guardemos. Podríamos escuchar a ver qué se oye. Sí. Creo que oigo algo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué ves? Veo... ¡Ah! ¡Nada! Los agujeros son demasiado pequeños. ¡Déjame mirar a mí! ¡Ay! ¡No! ¡Élsie dijo que no podíamos abrirla hasta que hiciésemos diez preguntas! ¡Ay! ¡Mira lo que hemos hecho! ¡Ay! ¡La hemos roto! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Tenemos que arreglarla antes de que vuelva! ¡No sé! ¡A lo mejor podemos pegarla! ¡Así Elsie no se dará cuenta de que la hemos roto! ¡No estoy seguro! Verá dónde está pegada. ¡El abuelo! ¡Él sabrá lo que hacer! ¡Sí! 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 ¡A verá! ¡A verá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, chicos! ¡Vaya! ¡Qué caja más bonita tienes! ¿Es tuya, Zack? No, es de Elsie. Se la estábamos cuidando y resulta que se ha roto un poco. Pero no la hemos abierto. Teníamos que adivinar qué había dentro. ¿Puedes arreglarla antes de que vuelva Elsie? Por favor, abuelo. ¡Por favor! Le echaré un vistazo. Sí, está rota. Pero no es grave. De todos modos, creo que deberíais contárselo a Elsie. Si le decís la verdad, seguro que os perdonará. Mientras tanto, creo que por ahí tengo algo especial para arreglarla. Cinta invisible. ¿Cinta invisible? Bien, veamos dónde la he puesto. No encuentro nada. Ni yo tampoco. Abuelo, si es invisible, ¿cómo vamos a verla? ¿Dónde la habré metido? ¡Esto nos ayudará! Caray, vaya, una varita mágica. Necesitaré dos ayudantes. A mí se me da muy bien ayudar. Sí, y a mí. Estupendo. Ahora busquemos esa cinta invisible. Damas y caballeros, prepárense para la sorpresa del siglo. El abuelo mago y sus dos ayudantes van a realizar el increíble truco de la cinta invisible. Sac, ¿podrías sostener la misteriosa caja, por favor? Y tú, Sue, ¿serías tan amable de agitar esta varita mágica? ¡Abracadabra! Muy bien, Sue. Y ahí está. ¡Tachán! ¡La cinta! ¡Vaya! ¡Gracias, gracias y gracias! Bien, ya podemos arreglar la caja. ¡Lista! La caja misteriosa ha quedado como nueva. ¡Ay, gracias, abuelo! A eso sí que le llamo yo magia. En realidad no es magia. Solo es un trocito de cinta invisible. Ha hecho desaparecer el roto. Sue. Estabais aquí. Os he buscado por todas partes. La abuela ha hecho galletas. ¿Os apetecen? ¡Sí, claro! Tendré que darme prisa o esas galletas también desaparecerán. ¡Gracias! Ya abro yo la puerta. ¡Hola, Elsie! ¿Te apetece una galleta? ¡Oh, sí, por favor! Sue, ¿me he dejado mi caja misteriosa en tu jardín? Sí. Aquí está. Elsie, tengo que contarte algo. ¿No la habréis abierto? No. Sabíamos que todavía nos quedaban ocho preguntas, pero oímos que había algo dentro de la caja y... Intentamos mirar dentro. Pero no hemos visto nada, de verdad. En fin, el caso es que la rompimos un poquito. Pero la hemos arreglado. El abuelo de Sue nos ayudó. No pasa nada. Mientras no la hayáis abierto, seguirá siendo una sorpresa. Entonces podemos seguir adivinando. No. Quiero enseñaros lo que hay dentro. ¡Vamos! ¡Mirad, chicos! ¡Uy, mira eso! ¡Qué pasada! Brillan como las estrellas. ¡Es magia! Son luciérnagas. No quería enseñaroslas hasta ahora porque solo brillan así de noche. ¡Vaya! ¡Caray! ¡Preciosas! ¡Preciosas! Dijiste que sería una sorpresa y lo has sido. ¡La mejor sorpresa de la historia! Sue, el técnico de reparaciones. ¡Adiós, tío Xavier! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Oh! 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 ¡Venga ya! ¡Ay! Creo que se ha estropeado. ¡Ay! No me lo puedo creer, pero si es nuevo. Probablemente no sea nada grave. Abre el capó, le echaremos un vistazo. No hay tiempo para jugar a los mecánicos. Debo asistir a una reunión muy importante. Bueno, puedes llevarte nuestro coche y tú puedes arreglar el suyo antes de que vuelva. De acuerdo. ¿Estáis seguros? Sí, pues claro. Toma, aquí tienes. Ah, creo que ahí está el problema. ¿Ya lo has arreglado? ¡Ay! ¡Uy! No del todo. ¡Sí! ¡Lo has conseguido! ¿Ah? Eh, no. Aún no, Sue. Me parece que tendremos que llamar a un mecánico. Mamá cree que se me da bien arreglar coches, pero la verdad es que no tengo mucha idea. Seguro que el tío Xavier se lleva una gran decepción. No, ya verás cómo no. Solo necesitas que te echen una mano. ¿De verdad? Pues claro. A ver, le echaremos un vistazo. Vale, intenta arrancar otra vez. Ah, ese es el problema. ¿Puedes arreglarlo? Creo que sí, pero necesito tu ayuda. Creo que esa pieza se ha soltado. Sujétala mientras yo la aprieto. Vale, pruebo otra vez. ¡Sí! ¡Buen trabajo! No lo habría conseguido sin tu ayuda. Sois unos técnicos de reparaciones estupendos. No ha sido para tanto, Sue. Solo hay que saber cómo funcionan las cosas. Me gustaría dedicarme a reparar cosas. ¿Puedes enseñarme? Pues claro, Sue. Pero deberíamos empezar por algo un poco menos complicado que un coche. Ve a buscar tus herramientas y empezaremos. ¡Estupendo! ¿Vienes, Poc? Abuela, ¿tienes algo que necesites arreglar? Pues la verdad es que... El lása de esta cacerola baila un poco. ¿Crees que podrías hacer algo? Eso está chupado para un técnico de reparaciones como yo. Gracias, señor técnico de reparaciones. Abuelo, hay que arreglar la cacerola de la abuela. Ya lo veo. Le falta un tornillo. Aquí. Oh, ¿y qué hacemos? Creo que tengo todo lo necesario. Ah, aquí. Con esto debería bastar. Bien, necesitaré que me eches una mano. Estoy listo, abuelo. Sujétala bien. De acuerdo, la tengo. Ya está. Genial. La abuela se pondrá muy contenta. Pues hala, venga. Vamos a devolvérsela. Aquí tienes, abuela. Tu cacerola. Ha quedado como nueva. Oh, gracias, Sue. La de veces que le habré dicho al abuelo que me la arreglase. Te he oído, abuela. Bien. Será estupendo tener a alguien en casa que arregle las cosas que hay que arreglar cuando se lo pidan. Un técnico de reparaciones particular. Ese soy yo. Puedes contar conmigo, abuela. Yo lo arreglaré todo. Necesitarás un taller en el que hacer tus reparaciones. ¿Quieres que preparemos uno? ¡Qué guay, abuelo! ¿Has oído, Poc? Tendré mi propio taller. ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! ¿Qué haces con todas esas herramientas? Soy técnico de reparaciones. Las usaré para arreglar todo lo que se estropee. ¿Tienes algo que necesites arreglar? Mmm... ¡Oh, sí! No te muevas de aquí. Vuelvo enseguida. ¡Oh, ahí viene tu primera clienta! ¡Ah! Estabas ahí, Sue. ¿Es este el taller de reparaciones? Aquí es, bisabuela. ¿Es que tienes algo para arreglar? ¡Oh, sí! Verás, se trata de la empuñadura de mi bastón. Es... Es un pomo y... Se mueve una barbaridad. Es un fastidio. Mmm... No hay problema. Yo me encargo de esto, señora. ¡Oh! Gracias, Sue. ¡Mua! ¡Ah! ¡Oh! Quiero decir, señor técnico de reparaciones. ¡Aquí la tienes, Sue! Mi muñeca favorita. Se le ha caído una de las piernas. ¿Podrías arreglármela? No hay problema. Será un momento. ¡Estupendo! Gracias, Sue. Él sí me ha dicho que arreglas cosas. ¿Le echarías un vistazo a mi caballete? Parece que tiene una pata floja. ¡Claro! No parece complicado. Gracias, Sue. ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que eres muy popular, Sue. Tienes un montón de clientes. Sí. La verdad es que estoy muy ocupado. Sí, eso es. Una vuelta más y listo. Sí. Una muñeca que... ¡Vuelve a ser una muñeca! ¡Buen trabajo, Sue! Ahora, el bastón de la bisabuela. Para eso vas a necesitar el destornillador. Creo que si aprietas ese tornillo, de ahí el pombo dejará de moverse. Es justo lo que iba a decir. Y listo. Muy bien, Sue. Ha quedado como nuevo. Para eso estamos los técnicos de reparaciones. Tienes razón. Y además parece que se te da muy bien. Creo que ya estoy preparado para arreglar cosas yo solo. Bueno, de acuerdo, pero no andaré muy lejos, por si necesitas un poco de ayuda. No creo. Un buen técnico de reparaciones no la necesita. ¡Esto será fácil! Mira, Pock. A esta pata le falta un tornillo. ¡Ahí está! ¡Arreglado! Una pata ha quedado más alta que el resto. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Oh, no! Ahora es demasiado corta. ¿No necesitas ayuda? No, gracias, abuelo. Puedo hacerlo yo solo. ¡Oh, pues claro! Si dejo las otras dos patas más cortas, quedarán todas a la misma altura. ¡Je, je, je, je! ¡Soy el mejor técnico de reparaciones del mundo! ¡Oh, no! Ahora está mucho más bajo. ¿Qué voy a hacer ahora, Pock? Sue, sé que eres un gran técnico de reparaciones, pero a veces incluso los mejores necesitan ayuda. Supongo que sí. A ver, papá es muy bueno, pero incluso él necesitó la ayuda del abuelo para arreglar el coche del tío Xavier. ¿Verdad, Pock? Y no creo que el abuelo hubiese podido arreglarlo solo sin la ayuda de papá. ¡Ah, abuelo! ¡Me ayudas, por favor! ¡Je, je, je! ¡Pues claro! Y tengo justo lo que necesitamos. Esto de aquí se llama nivel. Te indica cuándo tienes un objeto nivelado. ¿Ves esa burbuja? Cuando está entre esas dos líneas, significa que la superficie está recta. Así que, con una ayudita mía... Sí, por favor, abuelo. Tú vigila la burbuja mientras yo ajusto las patas del caballete. Un poco más altas. ¿Ah, sí? Ah, un poco más bajas. ¿Qué tal ahora? ¡Sí, eso es! La burbuja está justo en el medio. ¡Arreglado! ¡Estupendo! ¡Buen trabajo! Se te da de maravilla, pero incluso los mejores técnicos de reparaciones tienen que pedir ayuda cuando la necesitan. Aquí tienes, Elsie. Gracias por arreglar mi muñeca favorita. Toma tu bastón, bisabuela. ¿Y ya no baila el... ¿Pomo? ¡Oh, vaya! ¡Es increíble! ¡Está como nuevo! ¡Gracias, Sue! ¡Mi caballete! Se sostiene en pie y las patas están a la misma altura. ¡Buen trabajo! Eres un técnico de reparaciones muy bueno. Pues sí, pero incluso los mejores técnicos de reparaciones necesitan ayuda. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo.